Gracias. Now read question number three. Question number two to go. Look, let me tell you a nice story to you. When you have a lecture, my name is very nice. And when you have another lecture starts, if you have any other lecture, I feel like you have a problem. I feel like you have a friend from the net. Let's go. Question number. Exercise 8.1. Question number three. There are 5% defective items in a large bulk of items. That is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item. Item. So, let's execute the number of defective items. Right? Let's execute the number of defective items. Let's execute the number of defective items. And what is the probability of getting defective items? So, what is the probability of getting defective items? That will be 1 upon 20. That will be 1 upon 20. That will be 1 upon 20. Oh, go to 254. So, we, we do. That is, we. We. Got it. They haveestequé. We do need to refresh that. Oh your. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Okay. How long is it possible? Gracias. Okay, bacha. Aab dekho. Find kya karna abna. Kya lika hai? Not more than one descriptive item. We have to find Probability of Not More than One item. Means x will be less than equal to one. Okay. So, do go. Aab eq bar one ke liya or eq bar zero ke liya. According to BINOMIAL BINOMIAL DISTRIBUTION Amar Hey y'all say not to the km to the condition Another key, right. BINOMIAL y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Está listo,ご飯? Do your brains right now. Cool answer. Berynze, planning. So, 19 upon 20, into 19. So, 10C1 value is 10, into 19, and 19 by 20 does to 10. 10C0, or 1, 19 by 20 does to 10. 10C0, or 1, 19 plus 1 bracket, 19 by 20, raise to 10. Okay, keep as it is. Right now? Now, last answer, write. 191, 19 by 20, raise to 10. This is not a problem. Keep as it is. Okay, go fast. Take your vote off first. Okay. 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 Gracias. 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 Which are done. Please reply. Oh, yes. Okay. Next. ¿Qué es lo que ha visto en el ejercicio de 12 preguntas? No se ha visto en el ejercicio de 12 preguntas. No se ha visto en el ejercicio de 4. En el ejercicio de 5 cartas se ha visto en el ejercicio de 5 cartas de 5 cartas. Find the probability that number 1, all the 5 cartas are spared. All 5 cartas are spared. Right hai? Sablo kya hape dhyan jade do. No. 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 así es así como lo ahora es 19 de 10 18 de 10 así es algo que hay no hay que calcule no hay que hacer no problem ok 5 cuts are drawn successively with a replacement from a well-suffled takeoff 52 cuts find the probability that number 1 all the 5 cuts are spread number 2 only 3 cuts are spread and number 3 none card of spread takeoff card spread no hay ok so kya liqna aapneko kya zoom karenge let x be the number of spread card he da amongst the 5 drawn cards ok so there are total kitnay bita 13 13 13 cards are spread probability kya ae ga babu 13 by 52 kujhe kuriha me catching ya log let's x be the number of spread cards right right okay okay all right all right Stead card. P a gaya. 30 upon 62. Correct hai? So therefore Q a gaya. 1 minus P. Kisna a gaya? 3, 5, 4. N, C, X Correct Ok, ahora vamos a ver ¿Puera la condición? ¿Puera la condición? ¿Puera la condición? Número 1 All 5 cards are spare Right, entonces, N, B, 5 N, B, 5 N, B, 5 Right, entonces, ¿Puera la condición? ¿Puera la condición? N, C, X P, 1 par 4 es 2 Par Q Right Ok, ahora Así, entonces, ¿Cuál es la segunda parte? ¿Puera la condición? ¿Puera la condición? ¿Cuánto es 256 x 4 4, 6, 7, 24 4, 5, 7, 20 22, 24 25 25 25 25 No 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 To Only Three That Only Three Seven to to ah y 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 Gracias. 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 All of you return, whatever you go. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Now read question number 5 The probability that A bulb produces by a factory Will fuse after 150 days of use 0.05 Find the probability that out of 5 such a bulb Number 1 none, number 2 Not more than 1, number 3 More than 1, number 4 At least one of Fused after 150 days of Fused Digo bhai, is my sub questions Bohut sare hai Right na Chalo, thik hai So kya lika hai Probability already Diya hua hai Hai na Let's X be the Number of Bulb That fuse After Use of 150 days Number of Trivita Total Probability Probability Diya hua hai Kya liya hai 0.5 0.05 0.05 Matlab 5 by 100 1 by 20 So kya Kya hai ga 1 minus 3 Right Okay Ab start Start Karate 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 To Binomial Binomial Distribution T P of P of Nc X T Indicast x T Is 2 Nc X a b one a b one keep as it is no ¿ Eis que no hay? No hay una chanting por la gente ¿De acuerdo? La otra es más. Ahora veamos con la probabilidad del cual es posible. Ahora está en la que no? Cabeza de que no más más uno. No más, no es más uno. la máxima 1 0 1 2 not more than 1 that is correct correct okay 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 y 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 ya ya tuve la answer y 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 d y 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 hay y 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 Gracias. 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 Done. X. Done. OK. 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 ¿Qué es lo que se ha calculado? 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 No, no, no. ¿Qué es lo que se ha calculado? 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 Gracias. 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 Yes, all of the time. Gracias. Yes, all of the time. Please reply. Okay. Okay. So, let's look at position number 6. Let's read. With the digit 0. Let's read. Let's read. Let's read. Let's read. Let's see. Let's read. Let's read. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Here we go. X is equal to zero. According to my mom, she is equal to zero. 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 ¡Gracias! 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 y 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 They go. They go number one. N diya hai ten. y media es 0.4 y 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 a y 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 ¿qué es? 0.4 10 x 0.4 4 Next Next V of X And P Q 10 x 0.4 x 0.6 10 x 0.24 Then it become 2.4 Right What is given What is given in the second P 0.6 P O Bakes 6 Find out N and variance N P equal to 6 So N into 0.6 N into 6 upon 0.6 10 10 16 upon 6 So N 10 V of X And P Q Q So N So N 10 10 2 2.4 Right Right So N Right on past Is To 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 Gracias. 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 E of X, NP, B of X, NP, Q, right? Ah, mira, alguien me preguntó, ¿cuál es el tercero? Bueno, ¿es el tercero? Pius, 1, 2, tercero. Exercise y VX. VX. ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio? ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio? E de la elección. Expected value. ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio? Expected value and variance. VX, E of X, B of X. Yes, yes. No, no. VX meaning varianz of X. E of X meaning expected. Yes. ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio? ¿1, 2, 3? ya lo que hay como su bueno Oh, ¡oh! ¡Root of variance, jorr! ¡N es igual a 25! ¡E de X es igual a 10! ¡N p es igual a 10! ¡25! ¡Gracias!